La aprobación de las reformas a la ley de adquisiciones, arreglamientos y servicios del sector público ayudará a combatir la corrupción, el gran negocio que se hacía a costa de la ciudadanía, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila, luego de resaltar que el actual gobierno hace lo correcto. Dijo que el beneficio que se busca es la adquisición de medicamentos e insumos a precios competitivos, menores a los que las administraciones pasadas lo hacían. Espero que esta reforma permitirá adquirir dichos productos con la asistencia en la Organización de las Naciones Unidas y fortalecer la compra consolidada a los organismos internacionales que los producen. Para el país es conveniente, por lo que se debe actualizar el marco normativo para que el Ejecutivo tenga instrumentos jurídicos para enfrentar la pandemia por el COVID-19 con éxito. El legislador subrayó que la mayoría legislativa respalda la política de compras del gobierno federal, pues existe presunción de que en el pasado hubo corrupción desproporcionada en este tema. Finalmente aseguró que esta situación no perjudicará a la industria farmacéutica nacional, pues cuenta con sus propios mercados. Adelantó que seguramente habrá inconformidades, pues están tocando muchos intereses. Sin embargo, lo más importante es que en estos momentos es conseguir más medicamentos a menores de precios.